Es el último escándalo que remese a la PDI. Tres de los suyos acusados de asociación ilícita, robo con intimidación, tráfico de drogas y revelación de secreto. Con ellos, dos mujeres, quienes habrían concretado un robo con intimidación contra dos abuelitos en Lota. Ellas se hicieron pasar por encuestadoras municipales. Las mandaba vía WhatsApp un policía. Hay antecedentes concretos de que al menos habrían cometido un robo en la comuna de Lota, en la cual fueron dirigidas por una persona que tenía el carácter de funcionario público. Las mujeres ejecutaron las acciones que él instruyó y conforme a la preparación previa. Eduard Melo, de la Vicrim Talcahuano, fue acusado de dar las órdenes de ingresar a la casa, luego que él mismo vigilara el recinto y supiera cuándo atacar a los abuelitos. Los amarraron. En este caso no concurren, como son solo los requisitos de permanencia en el tiempo, establecimiento de una estructura, una jerarquía, que son elementos o presupuestos que en este caso no se dan. Por ello es que esta defensa cuestionó precisamente la existencia del delito de asociación ilícita. El grupo de WhatsApp se llamaba Criaturas del Señor. Sin participación activa estaba otro integrante de la Vicrim, Fabián Estrada. A él, además, lo acusan de revelación de secreto al advertir a una de las mujeres que había una orden de detención en su contra. Vamos a ver cómo sigue la investigación y en su oportunidad pedir o que se reformalice o pedir el cambio de la medida cautela. Las mujeres eran Carla Tapia Arriagada y Mirta Fuente Alba Soto. La primera sostenía una relación amorosa con Javier Ignacio Rauch de la Brigada de Homicidios. A él se le investiga por tráfico de cocaína a través de las mujeres. Estas mujeres tenían contacto a su vez con otros dos policías de la misma unidad y habrían realizado de manera aislada, de acuerdo a los antecedentes, también otros delitos, particularmente un delito de tráfico, de drogas y también delitos de carácter funcionario, particularmente revelación de secreto. ¡Qué vínculo! ¿De a dónde andamos para dar con los piojos? Es cierto, yo tengo mi negocio y yo le mando a ella para que tenga, para que estudie, para que salga adelante. Nosotros somos gente luchadora del pueblo y nada más. El accionar de las policías fue rechazado por parte de la autoridad. Habla muy mal de esas tres personas que elodan con su actuar el nombre de la institución. Por eso, en buena hora han sido desvinculados, han sido descubiertos y han sido desvinculados. Eduard Melo y Javier Rauch, junto a las dos mujeres, fueron enviados a prisión preventiva. Fabián Estrada quedó con arresto domiciliario total. Se decretaron cuatro meses de investigación. ¡Gracias!